Pasajeros dormidos en el piso y un caos en diferentes aeropuertos se pueden apreciar en algunas ciudades de Colombia luego de que la aerolínea de bajo costo, Viva, anunciara la suspensión de operaciones en sus vuelos nacionales e internacionales tras el rechazo de las autoridades colombianas a su petición de integración con Avianca para sortear su crisis financiera. La compañía publicó un comunicado en el que recrimina a la aeronáutica civil por emitir la víspera una comunicación reconociendo los intereses de varios terceros sobre el pedido urgente de Viva para permitir su integración con un grupo de aerolíneas más fuerte y más grande. Entre esos terceros figuran JetSmart, controlada por el Fondo de Inversión Estadounidense Indigo Partners y otras empresas nacionales y extranjeras. Viva, para enfrentar la crisis económica que atraviesa, buscaba integrarse con Avianca, una opción que las autoridades colombianas han rechazado hasta el momento. Según la aerolínea, la demora en tomar una decisión al respecto por parte de las autoridades aeronáuticas la ha llevado a presentar numerosas evidencias al gobierno colombiano para demostrar que se encuentra en una situación financiera crítica y la única forma en la que podía seguir volando es la integración que reclama. A comienzos de febrero, la aerolínea ya canceló algunas rutas nacionales y la decisión de hoy de paralizar sus operaciones ocasionó protestas en aeropuertos como los de Bogotá y Barranquilla, donde los viajeros que se quedaron en tierra exigen una solución y que se respeten sus derechos. Tras conocerse la noticia, la Aerocivil emitió un comunicado asegurando que velará especialmente por el respeto de los derechos de los usuarios afectados.